Música Recuerdos fascinantes de chilenos que contribuyeron a formar nuestro presente. Memorias y nombres que sin quererlo forman parte de nuestra cultura. Memoria de un chileno es el programa que presentamos basado en las entrevistas realizadas en UCB en el programa de Profundis durante muchos años en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso. Aquí, en el Museo Mirador Lucas, en el Paseo Atkinson del Cerro Concepción, presentamos el programa dedicado a precisamente Lucas, Renzo Pequenino, inmigrante, venido de Italia de corta edad, caricaturista, dibujante, historiador, periodista, que inmortalizó precisamente esta ciudad y la convirtió en gran medida en el mito que hoy es. Veamos la entrevista a Renzo Pequenino Lucas. Este es el de Profundis de Renzo Pequenino Lucas. Está destinado al Museo de Documentos Históricos de la Universidad Católica de Valparaíso. Renzo sabe perfectamente que este programa no será emitido ni publicado mientras ser viva. Y vamos a entrar en materia, Renzo. Y nos vamos a tutear porque no vamos a hacer, ¿no es cierto?, un cambio. Somos viejos amigos. Entonces vamos a hablar primero cómo nace Renzo Pequenino, a la vida, dónde nace, ¿no es cierto?, y cómo nace a la luz y al color. Bueno, nací yo en Italia, en una aldea chica, y mis padres se emigraron aquí a Chile. Primero se vino el papá y un año después yo y la mamá. Yo tenía dos años y unos meses cuando llegamos a Chile, y así empezó este cuento. Y cuando me hice dibujante, bueno, siempre me gustó hacerlo. Siempre lo hice desde niño, es como cuando una persona se entonada y canta. Y profesionalmente me inicié en el diario La Unión de Valparaíso, en 1958, y ahí seguí trabajando. Pero antes de esto, cuando alguien va a ser poeta, ¿no es cierto?, está con la cabeza llena de melodía, el novelista, cuando es niño, le pone argumento a su juego, y los niños que juegan con él se entretienen mucho más, ¿no es cierto?, aunque todos los niños generalmente argumentan un poco, ¿no es cierto?, le dan una temática a las cosas que hacen, y generalmente son ficción. ¿Qué pasaba en tu mente, qué pasaba en tu mente cuando tú veías lo que iban a hacer, ¿no es cierto?, tu leitmotiv, ¿no es cierto?, antes de que tú hubieras tomado un lápiz, ¿tú sentías la necesidad de plasmar, de, no digo aprisionar, porque aprisionar no tiene el sentido de libertad que es el arte. Sí, verdaderamente no lo sé, porque tal vez no recuerdo cosas de este tipo antes de ser hábil con el lápiz, quiero decir, los primeros palotes. Pero yo creo que, no sé, desde muy niño, desde chico, yo no sé, a ver, siete, ocho años, yo empecé a hacer revistas, hacía unas revistas en enojas del cuaderno, por supuesto, dibujadas, hechas a mano, empecé a aprender a escribir copiando las letras del Mercurio, si me cuentan. O sea, pensabas en periodismo ya. Es posible. Es posible, ¿no es cierto?, claro. Naturalmente no quiero decir, no, desde niño tenía un sol brillante delante, ¿no es cierto?, que me traía, no, no. Pero sí tenía esta tendencia como a ser cronista, a contar. ¿Qué pensabas tú, qué pensabas tú, por ejemplo, cuando el niño dice, tú, ¿qué vas a hacer?, bombero o trapecista, dice un niño. ¿Y tú qué decías entonces cuando te preguntaban, qué vas a hacer cuando era grande? Bueno, lo primero que quise ser fue acomodador de teatro, para ver todas las películas, por supuesto. Y esto causó bastante mala impresión en mi familia, me estaban interrogando qué es lo que quería hacer. Y pasé todas las escalas clásicas de ser bombero, de ser marinero, en fin. Y, no, ya de adolescente pensé en ser arquitecto, incluso estudié arquitectura. Y ahí viene la mejor... Yo me recuerdo haber visto tus primeros monos, y no voy a decir una grosería con esto, porque tus primeros monos distan mucho de ser lo que eran ahora. Y yo me recuerdo que alguien, yo lo conté en un artículo a propósito de un premio de una exposición que tú hiciste, alguien llevó unos monos tuyos a don Joaquín Le Pelé, y la gente que los miró, porque tú debiste haber llegado quizá al Mercurio y no a la Unión, ¿no? Por supuesto. Sí, exacto. Y en ese momento una persona que estaba ahí, yo me acuerdo que dije, tiene una gracia infinita, ¿no? Pero no eran los monos hechos, bien hechos, como los que hace todo ahora. Entonces, otro que estaba ahí, que pesaba más que yo, dijo, no, dijo, no, le falta mucho, está muy crudo. Pero como una semana más tarde, vimos que estaban en la Unión, y que la gente empezaba a reírse con ellos. ¿Cuál fue esta primera impresión de ser editado, de tener editor responsable, como dicen, ¿no es cierto? Ah, muy grande. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el primer mono que llevaste? Y el primer chiste, no sé tú. El primero de todos, que se publicó, primero, naturalmente, en la revista El Colegio, pero esto está como dentro de las cosas de mí. Yo llevé dibujos al Mercurio y no funcionaba esto, no tenía una respuesta. Y ahora lo veo, y es lógico, ¿no es cierto? Es como que alguien, un muchacho se presentara al Colo Colo y le dijera, ya el domingo usted está en el Estadio Nacional jugando. No, por supuesto. Ahí estuvo una antesala que yo estaba empezando a cumplir. Y finalmente dejé unos dibujos, después de hablar con varios del Mercurio, a Leopoldo Cazara, él había estado en la escuela italiana, igual que yo, así que me acerqué a él como excompañero, y le dejé unos dibujos. Y él me dijo, yo voy a ver algo, voy a hacer que se publique esto, porque me parece que están bien. Y los mandó a Manpato, que era un suplemento infantil que publicaba el Mercurio en esos años. Y bajaron varios meses y aparecieron un día en Manpato. Pero la impresión era que era un niño chico el que mandaba esta colaboración. Todos eran niños los que trabajaban. Niños siete, ocho, diez años. Y justo en esos días conocí yo a un dibujante en La Unión, y empezamos a conversar, me lo presentaron, y yo le pregunté qué hacía, me dijo, yo soy dibujante. Ah, eso lo quisiera hacer yo, y estoy muy contento porque hoy día publicaron mi primer dibujo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En dónde? En Manpato. Ah, dijo uno con un cohete, sí, esa. ¿Por qué no vas a La Unión? Ya, me fui a La Unión y empecé a trabajar y me estaba. ¿Fuiste a ver Alfredo Silva o acordaste con quien? Agustín Escobar, ¿quién era el hombre? Agustín Escobar. Agustín Escobar, quien era el hombre que estaba frente al diario todo el día. Y ese primer dibujo, ¿te recuerdas qué chiste era, qué cosas decías? Empecé a dibujar en un suplemento infantil también que hacía La Unión para competir con el Mercurio, para defenderse de la competencia del Mercurio. Y estuve ahí más o menos un año haciendo dibujo en este suplemento infantil, gratis, por supuesto, pero ya estaba dentro de un estrés. Hasta que don Agustín Escobar precisamente me llamó y preguntó si quería hacer yo un dibujo para la página editorial. La Unión empezó a ensayar con esto, publicaron un dibujo mío, se refería a la exigencia de casco a los motonetistas, las motonetas que recién salían en ese tiempo. Publicaron después un par de dibujos de revistas norteamericanas, dejaron de publicar la caricatura cuatro o cinco días, volvieron a poner otra extranjera, me volvieron a preguntar a mí por otro dibujo. En realidad La Unión fue el primer diario chileno que publicó caricaturas en su página editorial. Claro, sí, porque Coquio la tenía en ocho páginas en el Mercurio, claro. En ese tiempo estaba separado, digamos, los diarios no tenían humor, o si había humor era en una sección especial. Genaro Prieto dijo, así, esas crónicas al pasar, que eran graciosísimas, pero no era dibujo. Y existían además revistas que acogían este tipo de trabajos, pero los diarios, la página editorial era un santo santorum de la empresa. Solamente los diarios americanos hacían esto. Eran graves las páginas de redacción. Y las caricaturas de la página de redacción, incluso de estos diarios norteamericanos, eran como trascendentes, estos temas serios, trataban como una caricatura. Así que la Unión ensayó esto. Y empecé yo a hacer este dibujo del rincón porteño, de la callecita, del ascensor, de la plazuela, incluso cuando los chistes no eran de Valparaíso. Se referían, yo no sé, a un problema en Corea, con la guerra de Corea. Pero los personajes estaban situados en una callejuela porteña, o que parecía ser porteña. Esto, diría yo, que amarró al lector. Le dio gancho a la caricatura. ¿Cuál fue tu personaje más antiguo? ¿Es un memorario más el primero? ¿Cuál es el primero cronológicamente? Hice varios, pero no eran muy buenos. En unas revistas humorísticas, como se dice, de caricaturas, que eran chistes y niñas en traje baño. Y ahí habían unos personajes. Los chistes que querían eran sexy, como usted dice. Pero no eran realmente cosas importantes. O sea que era un poco dirigido. Entonces la cosa te decían, queremos tal cosa, ¿no? O te dejaban la libre creatividad. No, nos lo dejaban libre. En el fondo siempre ha sido así. Nosotros en Chile no tenemos el hábito de que, o existe muy poco, del que trabaja freelance, como el trabajador independiente que vende sus dibujos a distintas empresas. Pero los norteamericanos sí lo hacen. Yo diría que son muy pocos los dibujantes norteamericanos que son empleados de una empresa. Los caricaturistas. Y entonces ellos exploran el mercado y uno sabe que la revista de las mujeres quiere chistes, pero no quiere chistes del marido que llega tarde o que engaña a la señora. No quiere chistes de borracho. Esta otra revista es de los agricultores y le gustan chistes con criadores de chancho. Uno fabrica caricaturas de acuerdo a lo que el medio requiere, a lo que el medio publicitario compra. Pero no es que esté ellos imponiendo una caricatura. Yo diría que la caricatura no se puede imponer. Tú probaste el sistema de Estados Unidos. Tú probaste trabajar ahí. ¿Por qué no te gustó? Vamos a saltar un poco esto, aunque volvamos después a la historia. Es difícil porque yo pensaba colaborar para Estados Unidos desde acá. Pero estamos muy lejos. Ahora por lo menos. Yo no sé cuándo salga hasta de profundidad. Si los medios eran... Unos 40 años más. Pero estamos muy lejos. Y es imposible a tanta distancia estar... Y la otra cosa es que el caricaturista, por lo menos haciendo el trabajo que yo hacía, necesita tener el ámbito de una comunidad. Meterse como en el alma de la gente para expresarla a través de las caricaturas. O si no, uno termina haciendo estas cosas industriales del náufrago en la Isla de Sierta y la Secretaria Central en la Salda del Gerete. De esto se puede... Como los chistes de todos los diarios del mundo y revistas. Son grandes cantidades. Pero no tiene más valor que los pasajeros. En cambio, lo otro es como meterse y expresar su época, su gente, su momento. Yo creo que una de las características tuyas y uno de los récords, llamaría yo, no sé por decirlo, es que aparte de Coqui, los primeros que se atrevieron, o los viejos como mundo, que se atrevieron a tocar a los personajes, tú usaste una cosa, yo no sé si fue invención mía la frase o no, pero te la puse una vez a ti, usaste este fuero de la gracia. Porque tú en épocas en que parecía, vietato todo, que todo estaba prohibido, tú decías tu verdad. Y la decías en forma aguda y a veces, por decirlo en el sentido de hecho, pesado, ¿no es cierto? Tú llegabas y le decías, ¿de dónde te vino esto? ¿Y cómo sabías tú que tenías este derecho, este fuero? No, este fue lo de la gracia, es una frase de Rodolfo García Gumbán, que es muy buena, porque es verdad, tiene uno como una especie de campana de vidrio, y que todos aceptan incluso alguna insolencia, pero no la toman tan mal como si viniera de otro lado. Además que creo que no tiene réplica la caricatura, a menos que sea otra caricatura. Así que el político o el personaje inteligente toma esta crítica y la absorbe, y no la responde. No va a polemizar, ¿no es cierto? Es decir, me hizo muy ventrudo o no, ¿no es cierto? O esto no es mi modo de pensar ni de hacer, ¿no es cierto? En estos días murió Manolo González, yo me acuerdo y no me acuerdo quién es el personaje, una vez, como él siempre hacía caricaturas, contaba chistes y cuentos relacionados con política, un político se enojó con él, y Manolo, que estaba en el mismo ambiente, y nos desafió, venga al escenario y debatimos aquí, pero ¿quién va a aceptar ese escenario? Claro, claro, claro. Así que en el caso del caricaturista también, como no tiene réplica eso, bueno, lo toman y sonríen. De manera que el político era inteligente, entonces hay que hacer una salvedad, porque los hay que sí y los hay que no, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo le tomas el pulso a toda cada situación? Porque hay una cosa, vamos a hablar un poco de tus apuntes porteños, ¿no es cierto? De tus apuntes porteños, que se realizaban en un estudio así como este, ¿no es cierto? Y había una trila ahí, y tú aparecías entonces, pero tú aparecías ahí, ya no eras solamente, ¿no es cierto?, el humorista, sino que eras un historiador. Porque ¿dónde nació en ti ese historiador? Ese historiador que además, ¿no es cierto?, de preocuparse tanto de la historia de Chile, porque es lógico, en un colegio como el que tú te educaste seguramente te enseñaba más, nosotros en mi época sabíamos más de la historia de Europa a veces que la historia de Chile, ¿no es cierto?, de la historia de Oriente, Grecia y Roma, lo conocíamos mejor que en la independencia, a veces no sé, porque era la formación de los profesores, o la deformación, yo no sé, ¿de dónde nació esta erudición tuya? Porque tú, me vas a perdonar, no te bajas, ¿no es cierto?, eres un erudito en estas cosas, en Chile, en Valparaíso, en todos los detalles, ¿no es cierto?, y en tus libros lo has probado. Bueno, yo no sé, pero fue como la necesidad de buscar una identidad. Pasó esto de que nací en Italia, llegué de niño acá, no sé si era distinto o no ahora, pero en ese tiempo llegaba mucho emigrante al país, y existían las colonias, y se hacía una vida de colonia, era realmente un círculo cerrado, y yo establecía muy claramente lo que era mi casa, mi grupo y el mundo exterior, lo que no le pasaba, me imagino yo, a un niño chileno que estaba dentro de su país, tenía esta como dualidad, y llegó en un momento que viajé ya de hombre, fui a Europa, fui a Italia incluso, y resultó que allá yo era un americano, y no un italiano. Fui a Estados Unidos, y para ellos me tomaban como chileno, pero no entendían bien por qué no tenía cara de lo que ellos imaginaban que era un chileno, y llegó un momento que uno se siente como que realmente no pertenece a nada, que soy yo una especie de astronauta, que anda en órbita entre Italia y Chile, y entonces me di cuenta que realmente lo único que tenía yo era Valparaíso, y entonces me aferré a esto, y empecé a aprender para saber dónde uno está parado, qué es lo que es, y viene esta pasión, este interés por el terruño, en el fondo es eso, y al final por el país. Enhorabuena. Me di cuenta yo, en Estados Unidos me impresionó, un día era 12 de octubre, y en estos planes que hacen los americanos cuando uno lo invita, son muy considerados, porque incluyen invitaciones a casas de familia, cosas así, para que uno vea la realidad norteamericana, como ellos decían. En este caso yo estaba invitado a una casa, a almorzar, y nos sentamos, y la dueña de casa me dice, y el centro de mesa, yo lo hice en honor suyo, y era el 12 de octubre, que yo llamo el día de Colón, y nosotros el día de la raza. Y el centro de mesa estaba, era un adorno, hecho con choclo, habían chocolate, cigarrillos, tomate, lo que ella pudo exponer de fruta, de verdura fresca estaba, y lo otro eran productos elaborados con cacao, con tabaco. Así que esto estaba en honor mío, o sea que en el fondo, estaba puesto ahí como porque era mío, como yo era americano. Y me impresionó tanto, porque yo nunca había considerado mío el choclo, ni el tabaco, ni el cacao. Sentí un arraigo a la tierra que no había encontrado, no lo había descubierto. Y yo dije, bueno, ahí está la cosa, no nos arraigamos. Y entonces hay que exaltar lo nuestro para producir un interés, un arraigo en la tierra, y eso es la ventaja que nos llevan los americanos del norte. Entonces sí, totalmente arraigado con este Valparaíso, pero de Estados Unidos, tú me estabas hablando de Estados Unidos, y ahora que en este momento, en esta fecha hoy, que es un 13 de abril, y tenemos volando sobre el cielo, anoche vi pasar esta estrella horizontal, tuve la suerte de verla pasar, porque alguien que estaba en un cataracto, de repente me dijo, mira, y la vi pasar en el cielo, y muy rápidamente se perdió. Tú anduviste en esto también, porque estuviste allá en ciertos centros espaciales. Y el primer disparo a la luna articulado. El primer disparo articulado a la luna. Y me recuerdo una cosa, una cosa en la que no has vuelto a insistir, y es muy curioso, aparte en tu libro has escrito cosas. Pero hiciste una crónica, tú hiciste un reportaje que a mí me llamó la atención, porque parecía escrita por uno de los buenos cronistas norteamericanos, fíjate lo que te digo, no estoy hablando de los cronistas chilenos, de los buenos cronistas norteamericanos. Tú hiciste una miscelánea a lo que era Estados Unidos. Una cosa, ¿por qué no insististe en este? Es que tu periodismo, este gráfico, llamémoslo así, no es cierto, graficado por ti mismo, es tan fuerte y te lo lleva tan dentro, porque ahí demostraste que tenías idioma, y que tenías pulso, y que podías escribir mejor que muchos de los que escriben en esta santa tierra. Bueno, sí, yo creo que definí mi trabajo, digamos, por el lado del dibujo. Y podría haber escrito, y haber escrito bien a lo mejor, pero necesitaba dedicarme a eso. No podía hacerlo. Sí, eso te roba mucho más tiempo que expresar, no sé, porque esto es un parto emocional. Después vamos a hacer uno, yo te voy a pedir que hagamos unos partos cuando te hagas unas preguntas, no sé, sobre esta misma materia. Pero, no, siempre escribí yo con mucho jadeo, como decía usted, lo hacía y lo rehacía, y después termina uno dándole un aire espontáneo, digamos, pero requería un gran trabajo. En cambio, el dibujo, bueno o malo, yo no estoy diciéndolo como un mérito, sino que contando lo que era, me brotaba. En cambio, el otro tenía que elaborarlo para que saliera como que a mí me parecía que estaba bien. ¿Nunca te nació, por ejemplo, tomar pequeñas revanchas de la vida con esto? Porque dicen que en el humor, muchas veces, ¿no es cierto?, hay una revancha de la vida. A uno le hacen una afrenta, ¿no es cierto?, y uno puede, ¿no es cierto?, arreglarla con una espada, con un moquete o un sopapo, como dirían, ¿no es cierto?, aquí en Chile, o simplemente con un artículo de un dibujo. No, 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 nunca lo hice, y al contrario, pensé que, yo ya estoy hablando en pasado como que estuviera muerto de verdad, ya me estoy creyendo que es cierto. no, no, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, y creo que al contrario, hay que separar a la persona, a Renzo Pequenino, de lo que es Lucas. Yo hago la caricatura, puedo venir de haber peleado con mi señora, y estar muy enojado, y hago algo gracioso, porque me separo de eso. A mí me gustaría, no sé, voy a abusar un poco de ti, me gustaría preguntarte algunas cosas que a lo mejor tú algunas me las quieres contestar debido a vos, y otras a lo mejor con un mono. Bueno, sí, puede ser. Por ejemplo, ¿qué es el amor? No, 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 tú me vas a poner en una ayuntad muy difícil porque cuando uno dibuja, generalmente está representando una acción, y a veces, algunas preguntas de las que me van a hacer como esta primera, no son acciones, sino que son más bien ideas, lo que es muy difícil de representar gráficamente. Tendría yo que dibujar y explicar y tal vez pensar mucho en lo que yo digo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo ves el mundo en este momento? Bueno, sí, ¿no es más fácil de grabar? ¿No es más fácil de grabar? ¿No es más fácil de grabar? Yo diría más que, como, sí, no hace mucho yo vi un programa o algunos programas que se dio una serie de la vida y la época de Lord Mountbatten. Una especie de profundo y involuntario, tal vez, porque yo creo que esto fue filmado en vida, de Mountbatten, como nosotros en Chile lo vimos cuando ya había muerto. Así que fue un de profundo inglés. y era muy interesante y al final él repetía mucho, no al final, sino que a través de estos programas, de que él había sido testigo de grandes cambios en su vida, desde su niñez en la época victoriana hasta el final. Y resulta que yo había llegado a la misma conclusión, de que yo había sido testigo de grandes cambios en mi vida. Y me di cuenta que tal vez todos somos testigos de grandes cambios. Pero lo que más me ha impresionado, o me está impresionando ahora que me estoy impresionando a poner viejo, es que he sido testigo de una deshumanización progresiva del mundo, del ámbito que me rodea. Y en ese sentido sí que puedo hacer un dibujo. Dibujamos a Valparaíso, un Valparaíso que no... que no va a ser el mismo. No quiero decirle que yo viví exactamente lo que voy a dibujar aquí, porque ya habían cambiado algunas cosas, pero sí el contorno. Este es un edificio que estaba ahí en la... cerca del Muelle Prat, que era el edificio de la Gobernación Marítima. Y existía lo que se llamaba el Malecó. Claro. Donde se acumulaban mercaderías, sacos, sacos de salitres, habían bodegas, los donkeys, que eran unas grúas a carbón tan simpáticas, que se movían sobre unos rieles y tenían una chimenea siempre echando un humo negro. Y había muchos donkeys porque se hacía la descarga al malecón de mucha mercadería. Atracaban algunos aquí embarcaciones menores. Gente, vagabundos, comerciantes. Hay que imaginarse un mundo muy, muy, muy lleno de cosas. aquí en el terminal de los ferrocarriles. Después se hizo la estación fuerte. Yo, por supuesto, conocí la estación fuerte, pero he visto esto en fotografías y, como digo, viví algo del ámbito. La ferrocarril, la locomotora a carbón y los edificios de la avenida Rafli. Bueno, lo que fue Greisa, etc. Todo lleno de humos, chimeneas. Esta costanera, este malecón, tan lleno de cosas, de gente, de actividad, es un valparaíso que se terminó. Se va terminando en estos años poco a poco y el horizonte que ahora tenemos es un horizonte de containers, por ejemplo. Grandes cajones que en su interior viene mercadería. El puerto necesita espacios amplios para ser más eficientes y donde circulen los camiones que cargan estos cajones. Cada vez los puertos parecen más a los aeropuertos. Lugares eficientes, amplios, despejados. Ya sé que tú eres un creador absoluto pero eres un hombre práctico. Entre esto amplio y despejado de este ámbito nuevo de ahora y eso de antes, ¿qué te da más en el corazón o más en la mente? Esto otro. ¿Por qué? Porque dentro de esta belleza y de esta fealdad de lo ineficaz, de lo demoroso, de lo sucio, de lo bueno, en fin, esto acogía la vida. Estos rincones y hechos de mercadería, de anclas viejas, restos de vapores, diría yo que hasta uno podía hacer cualquier actividad. Podría pasear, trabajar, pololear y por último podía buscar un rincón y morirse como los elefantes. Pero estos espacios amplios y despejados yo diría que no acogen la vida porque no hay donde morirse. Se imagina uno morirse en un aeropuerto que lo van a tapar con un diálogo y cosas más feas en un tremendo espacio. No hay como rincones, es decir, no acogía la vida. Y yo creo que es eso el mundo que veo que va transformándose, el que yo veo cambiando, cada vez acoge menos la vida, me parece, lo humano. Yo me acuerdo cuando dispararon sobre Kennedy, estaba yo en La Unión. Esto muy brevemente, si no voy a ponerlo muy claro. Y de pronto toca la sirena del diario. Yo nunca la había escuchado una sirena que estaba en la torre de La Unión. Y un urular distinto. Salía afuera y había gente y había una pizarra puesta. Fue baleado Kennedy. Digamos que era una consternación. Yo veía a la gente correr desde la Plaza de Historia, se detenían los buses, los automóviles. Varios señoras como que se le llenaban los ojos del aire. Todo el mundo impactado. Y después se supo más tarde que había muerto. En cambio, hace diez días atrás balearon al presidente Reagan. En el Mercurio se puso la misma pizarra. Y yo nunca vi más de tres o cuatro personas detenerse en telepizarra. Y decía exactamente lo mismo. Baleado Reagan. Y miraban y seguían. Un baleo más. Uno más de los atentados, bombas, qué sé yo, que hemos visto. Nadie se impactó. Se enfría la gente o cambian las cosas. Esto se ha visto como una deshumanización, un enfriamiento. Tú has tratado, incluso en la época en que la política estaba proscrita, digamos, aunque siempre hay una política de algo, la política de la política y hay cosas impolíticas, tú mantuviste viva la política porque tú hiciste política de la verdadera e hiciste la crítica política. ¿Tú me podrías graficar cómo ves la política? ¿Qué es la política? Bueno, yo diría que la política la hacemos todos en cierto sentido, ¿no? Porque vamos a tirar. Sí, sí, sí. Ah, no se ha movido bastante. Sí. Sí. No se ha movido bastante. No se ha movido bastante. Es eso, es el interés por la polis, como dice la palabra griega. El interés por el mundo que lo rodea, eso es política. Y todos lo hacemos en cierto sentido, unos somos más políticos que otros, y realmente es inevitable, inseparable de la experiencia humana. Ahora, la política partidista, esta que en algunos casos estaba excluida o no de la vida nacional, eso es otra cosa, y yo diría que era una chuchoca chilena eso. Tu trabajo ha dado la vuelta al mundo. Yo he contado alguna vez que un escritor español, Raúl Cháurri, que tiene más de 30 libros de arte, y que ha pasado por nosotros y nos quiere mucho, nos dijo hablando de Valparico, porque como dice vuestro Lucas, bueno, o sea, tú tienes universalidad, y con esto te quiero decir, pero de todo lo que tú has hecho y que te ha dado esta universalidad, tus libros, tus dibujos, tus obras, ¿qué es lo que más te toca? ¿Qué es lo que más te llega adentro? ¿Con qué te realizas mejor? No, no sé cómo contestarlo. A mí me gusta pintar, y pinto más o menos, no muy bien, porque no le dedico mucho tiempo. Y lo que más yo quisiera es pintar para mí, como diletante, o sea, pero el mío dileto, exactamente lo que es la palabra. El editor de diario, revista, libro, es una industria, es una máquina que se come dibujos por metros cuadrados. Estoy siempre presionado por la entrega, por lo que hay que terminar, ahora para lo que hay que tener en la tarde, y mañana para tener la melodía, y así. Me gustaría pintar sin ese plazo, simplemente con el plazo de la tarde. Y de lo que he hecho, hay una caricatura de un... Hice una vez un árbol, debe ser, habrá un año atrás, un árbol que era Chile, azotado por un vendaval, y tenía muchas raíces debajo de tierra. Y entonces este arbolito chico agradecía los ataques, las presiones fronterizas, las mentiras, los boicots, gracias por negarme la ayuda, y gracias por enseñarme a echar raíces, en el fondo, eso es lo que decía. Esta caricatura me la han pedido el extranjero, yo no sé, 30 o 40 veces, una cosa realmente sorprendente, y me la siguen pidiendo a pesar de que he pasado un par de años. La han reproducido, no hay persona, visitante que llega al paraíso que no vaya a verme por ese dibujo, me refiero a españoles, franceses, alemanes, cosa que a mí me sorprende. Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores la imprimió y la distribuyó también en nuestro servicio diplomático, eso de haber influido en parte en el conocimiento. Realmente fue una cosa que todavía me sorprende, y fue como una afirmación de la chilenidad, ¿cierto? Este país lo han venido atacando desde no sé cuánto tiempo, todo el mundo. Lo atacaron cuando estaba Allende, los que nos atacaron después de Allende, el otro lado, y nos vienen pegando y pegando, lo que ha sido muy bueno. Y a veces nos desanimábamos y pienso que hay que tomarlo por el lado contrario. Gracias por todo esto, porque con esto estoy afirmando que los pueblos se forjan en las condiciones difíciles y no con la huerta llena. Como decía Varela, Chile ha progresado gracias a los terremotos y a los incendios, y gracias a las críticas principalmente, ¿no es cierto? Ahora, este pintor que tú llevas dentro, este pintor, es un pintor realista, porque tú pintas con realismo, eres un pintor modernista, no es un trazo, tú no estás en un ismo, sino que estás en tu propia isla, ¿no es cierto? Sí, pero cuando yo pinto, no, no hago abstracto realmente. Tal vez por lo que contaba antes, amo el barroco, me gustan los bibelots, y claro, y tal vez porque no soy realmente un pintor, sino que más bien un periodista gráfico. Siempre estoy contando algo con él. ¿Tú eres alguno de tus personajes, por ejemplo, memorario, eres alguno, afloras tú en alguno de ellos, dices? Sí, yo diría que eso es inevitable, pero no lo hago conscientemente, o sea, no es que don Memorario diga mi opinión, sino que ella se entremete, digamos. Y a veces hacen unas críticas graciosísimas. A mí no se me ha olvidado nunca, era un mono de la Avenida España, iba un radiopatrulla adelante y una cola de auto detrás. Y uno de los carabineros le decía al otro, baja un poco más la velocidad a ver cuánto aguantan. Yo creo que ahí había una crítica muy sutil, y ese yo creo es como la esencia de Lucas en algunas cosas. Sí, sí. Yo siempre evité porque no me gustaba la caricatura política tradicional en que está el ministro tal caricaturizado ahí, que le dice al jefe del Senado que está caricaturizado tal cosa. Digamos la de Coque, no la de Topaz. Exacto, la tradicional. Y cada vez que había un hecho político de ese tipo que influía o que era importante, yo siempre di la versión desde el punto de vista del hombre de la calle, del hombre común y corriente. Y esta cosa humorística realmente, creo yo. ¿Cómo es Lucas en su casa? Porque tú eres un personaje, para tus hijos debe resultar sumamente un personaje más atractivo que otros padres en este aspecto, ¿no es cierto? Porque tú puedes llenarles su fantasía, ¿no es cierto? Llenarles con cosas. ¿Has tenido este contacto con ellos? ¿Has pintado para ellos, quiero decirte en buenas cuentas, así como a nosotros nos obligan a veces a pintar unos amarrachos, nos han obligado los hijos en las épocas, ¿no es cierto? Y tú vas a decir, papi, píntame un caballo, y uno pinta una hiena, ¿no es cierto? Pero no mucho, yo diría que un carpintero no necesariamente le está haciendo como velecito a los niños, o sea que no dibujamos mucho para ellos, pero sí el hecho que el papá sea dibujarte, que tiene un trabajo público, que sea tan popular, influye en ellos, y yo tengo un trabajo exitoso, en el sentido de que cualquier cosa buena que yo haga, se convierte en un éxito, hay gente que no tiene esta posibilidad, un contador hace bien su trabajo, y lo sabe el director de la empresa nomás, en el caso mío, como es público, lo bueno se convierte en un éxito, o sea que me felicitan, no me saludan, inevitablemente los niños recogen un poco de esto, y claro, el papá brilla. ¿Ganas mucho dinero, Lucas? ¿Y te importa el dinero? ¿Qué es el dinero de tu vida? Sí, sí me importa, por supuesto, y gano lo que me parece adecuado, pero siempre tuve yo la dificultad, mucha gente me decía, ah, usted no, usted fue a Estados Unidos, sería muy rico, me pasan echando al país siempre, ¿por qué no se va a Estados Unidos? Y hay un punto en que un artesano no puede traspasarlo, y si lo traspasa se convertiría en un gerente, si el caso de Walt Disney, que fue realmente un mejor empresario que dibujante, dibujaba bien, por supuesto, pero fue mejor empresario, realmente un capitán de gente. Pero tú en cambio dibujas todos tus monos, todos son tuyos y nadie, nunca has tenido un ayudante para esto, no he transformado lo mío, es una artesanía y no una industria, podría haber ganado más dinero haciendo de gerente, digamos, poniendo más gente a trabajar, pero no, me he mantenido en esto, y en todo caso, gano lo que necesito, y si me falta, trabajo más. Nunca esa cámara que tienes enfrente, y esto es común a todos los Profundis, representa la posteridad, yo quiero que tú hagas este mensaje, este mensaje del mañana, cuando tú ya no estés, que digas, tú puedes enseñarle algo a la gente, mucho, le puedes enseñar mucho, y yo pensaba que estos programas eran macabros, y tú me explicaste muy bien conversando antes lo que significa la palabra macabro, y no tiene nada que ver, pero yo creo que es parte, hemos caído un poco en esa desuminación que yo me refería, vemos películas de actores que ya se murieron, películas antiguas, ya no sabemos quién está muerto y quién no está muerto, y de repente me van a ver a mí también, me parece que es una cosa monstruosa de la electrónica moderna, esto de sabernos de un lado otro. Y cuando tú me llamaste, no quise yo prepararme para el programa, y realmente dije, no voy a hacer esto un testamento de Lucas, ni voy a pensar en cosas trascendentes, sino que es como una entrevista más. Y no voy a dejar ningún mensaje, voy a ser el primer muerto que le saca la lengua, a ver para eso. Y ustedes pueden observar en la grabación que en ese tiempo Lucas fumaba en cámara tranquilamente, como en cualquier otra parte. En ese tiempo era normal, hoy es impensable, hemos cambiado bastante en estos pocos años. Pero ahora vamos a una segunda entrevista en este mismo programa de In Memoriam de un chileno. Se trata de Antonio Prieto. Antonio Prieto fue un cantante, actor, y chansonier de chileno, que tuvo un éxito increíble en toda América hispana, con una gran canción, compuesta por su hermano Joaquín, la novia. La novia ha pasado a ser parte del repertorio de las canciones inolvidables de este país. Veamos la entrevista de Antonio Prieto. 12 de febrero de 1980. Este es el de profundis de Antonio Prieto, conocido artista nacional. Antonio Prieto sabe perfectamente que este reportaje está destinado al Museo de Documentos Históricos de la Universidad Católica de Valparaíso. En consecuencia, mientras él viva, y espero que sea por mucho tiempo, esto no se le ha dado a conocer. Cuando mis entrevistados, Antonio, desaparecen, que nunca desaparecen porque son famosos, han conquistado un pedacito de inmortalidad con su vida, y yo trato de jugar un poquito a la inmortalidad dejándolos en voz y en imagen, una cosa que tú mismo has hecho, entonces yo doy el reportaje una vez. Es un seguro de vida, como te decía, porque de 40 y tantos que hemos hecho, solamente 5 desaparecieron, y eran muy viejos y habían cumplido muy bien con su tarea. Vamos a empezar, Antonio. Primero, porque vamos a entrar en materia de inmediato, vamos a empezar un poquito con tu niñez. ¿Cómo nació al mundo Antonio Prieto? ¿Qué pensaba? Cuando yo nací al mundo, fue en el año 1926, en Iquique. Sí, yo soy hijo de Alfredo Espinosa, y mi mamá se llama Sofía Prieto. Mis abuelos, por parte de mi padre, uno nació en Valparaíso, mi abuelito Pedro, y mi abuelita María era peruana. Mi abuelo Pedro viajó al Perú, en el año 1800 y tanto, y allá se robó una mulatita, que era mi abuelita María. Ella tenía ascendencia negra. Muy pocas personas conocen ese detalle. Y se la trajo a Chile, a Iquique, y allá, como te digo, dio a luz a una cantidad enorme de hermanos. Espinosa. Por otro lado, también hubo otro robo. Mi abuelo Manuel, Manuel Prieto, conoció a una gitana en Granada. Mi abuela, y que era mi abuela, una rubia de ojos claros. Y se la robó, porque si no lo mataban a mi abuelo. Ella era Isabel Morales. Y se vino con su pareja. Pero allá les nacieron dos niños, dos hijos. Fue mi tío Joaquín y mi tío Antonio. Antonio Prieto. Y mi mamá nació en Iquique también. Yo nací, mi infancia transcurrió en una forma muy simple. Fui muy poquito al colegio en Iquique. Fui trasladado a los cinco años a Tocopilla, donde llevamos una vida tranquila, amorosa, a la orilla del mar, donde mi padre fue concesionario, un balneario. Un balneario, o sea, un balneario municipal. Nosotros estuvimos viviendo descalzos durante 12 años en nuestra vida. Ha sido probablemente lo que ha descargado nuestra electricidad y lo que me ha conservado esta salud. Aparte de eso, esta salud que en este momento que están viendo mi programa ya no tengo, ¿no? Se supone que en este momento ya debo estar en el cielo o en el infierno. O sea que por primera vez voy a abrir mi corazón para hablar con toda sinceridad de todas las cosas. Pues ahí crecí en Tocopilla y posteriormente mi padre fue a Antofagasta, fui atleta durante muchos años, nadador, y después fue a Valdivia mi padre con un asunto de construcciones. Y después en Santiago, la peregrinación, luchar para hacer algo, un sastre, vendedor de pescado, vendedor de lanzaderas textiles, y por último, ser cantante. Por último, ser cantante. ¿Cómo empiezas a cantar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba cesante, no tenía, ya había probado muchas cosas, y ya había hecho el servicio militar en el Buin, de la clase del 46 hoy. Entonces, mi mami me dijo, mira mijito, tú cantas muy bien, te he estado yendo en el baño que cantas muy bien, así que dedícate a cantar, ahí tú tienes una fuente de trabajo. No más que dicen que todos los artistas son muy bohemios, de manera que tengo miedo de perder un hijo, que se me descarríe. Pero usted sabrá lo que habrá visto en su hogar a través del ejemplo de su papá y de su mamá, y dedíquese a cantar, que lo hace muy bien. Además, muy bohemioso, me dijo. Eso lo sé, mamá, le dije yo. Pero lo que pasa es que cantando, mami, me da mucha vergüenza. Y me da realmente mucha vergüenza salir a cantar. Porque los chilenos tenemos la mala costumbre de burlarnos de los otros, ¿no? Cuando uno comienza, el chileno es muy burlón. Hace mofa de los defectos de sus amigos, sus compañeros, sus enemigos, etc. Y le gusta dejarlos desenmascarados, digamos así, ¿no? Y el hombre va a... ¿Pero tu hermano era compositor? ¿Había partido componente? No, no, no. ¿O es un producto de que canta Antonio y empieza a componer? Mi hermano fue pianista a los cinco años. Tocó piano a los cinco años. Y posteriormente, cuando yo me dediqué a cantar, él... ya yo llegué a... me fui de Chile, fui hasta Caracas, una peregrinación ahí a pie prácticamente, me muere de dos años, desde Guayaquil hasta pasando por Tulcán y Piales Pasto, Popayán, hasta llegar hasta Caracas. ¿Tú ya habías cantado con los casinos de Sevilla? No, allá los conocí en Caracas. Y volví a Perú vestido de español. Inmediatamente llegué a Santiago, todo el mundo me anunciaba como cantante español y nadie me conocía, salvo algunos amigos del regimiento, otros compañeros de Tandeo y estas cosas, que me decían, bueno, loco. Entonces, pero yo cantaba ahí con mis patillas largas y mi vestido apretado, el pantalón apretado y la chaquetilla y todo este tipo de cosas. Recuerdo haberte visto en el casino en esos primeros años. De manera que llegué a Buenos Aires, allá se me dio la oportunidad de cantar como solista y después ya ha sido una vida de subidas y de bajadas, de éxitos, de fracasos, etc. Yo fíjate, estoy pensando, las personas que vean este programa que puede ser mañana también, ¿por qué no? ¿50 años? Dado, Dado y en la radio. Sí, porque en realidad el hombre no muere de acuerdo a los años que tiene, sino que también a las enfermedades, a un accidente, a cualquier cosa. Y se supone en este momento que yo estoy muerto, ¿no? Las personas que están viendo el programa, hoy día tú que lo estás viendo. De manera que la juventud o la gente que no sé cuántos años tiene o que está viendo este programa nos verán a nosotros medios formales, hablando, con palabras que ya en este momento ya deben estar fuera del diccionario o de la forma de hablar de nosotros, los chilenos. Pero hay un detalle, yo precisamente lo que trato es de rescatar esta época nuestra, porque pienso que la evolución va a ser tan grande, estoy pensando como tú, el lenguaje tan diferente, el modo de pensar, la moral, el valor, todo va a haber cambiado, las escalas de valores se van a ver deshechos. Entonces yo al mostrar a estos hombres de nuestra generación, yo quiero rescatar a esta generación y decir cómo éramos y para darles quizás una luz de cómo debieran ser ellos. Mira qué pretensión. Ay, qué lindo eso. Pero no, lo que pasa es que uno tiene que ir con el tiempo. Yo creo que el hombre tiene que ir con el tiempo. Yo visitaba recientemente España y es donde fui a actuar. Anteriormente había visitado en el año 1965, ahora es 1980. Estuve cuatro años y tantos allá. Cuatro años y tantos allá. Y la gente era muy moralista. Y a veces, indudablemente, la moral es muy importante. Pero también uno no puede privar al hombre de sus legítimas herencias. Y dentro de la moral uno puede hacer muchas cosas. No soy yo moralista, te lo advierto, ni tampoco puedo dar lecciones de ética porque yo no he sido el que más se puede acercar a aquello. Pero sí puedo decirte lo siguiente, que la juventud liberada vale mucho más que la juventud oprimida. El hombre debe ser lo que debe ser. Hay un poema de Gibran que dice que tus hijos no son tuyos, son hijos del anhelo de la vida. Son concebidos a través de ti, más no de ti. Y no obstante, vivir juntos no te pertenecen. Podrás darles tu amor, más no a tus pensamientos, porque ellos tienen los suyos, que habitan en la casa del mañana que no visitarás ni a un ensueño. Eres el arco del cual tus hijos son disparados como flechas vivientes. El arquero ve el blanco desde el infinito y te dobla con su poder de modo que las flechas puedan volar veloces y a gran distancia. Deja que tu encorvamiento sea por placer en mano del arquero, porque así como ama la flecha voladora, así ama también el arco que está tenso. Es muy bonito. Tú crees mucho en ese arquero, ¿ah? Ah, lo lógico. Lo visitas muy a menudo, vejá. No, no, no. A veces me peleo con él. Él no se pelea nunca conmigo. Soy yo. Lo que pasa es que el ser humano que es un hombre que quiere que se haga su voluntad y no la voluntad de... Rezamos al Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Eres tú un rebelde? ¿Cómo? ¿Eres un rebelde? No, soy un hombre que corre con colores propios, pero me ha ayudado bastante en la religión para saber que en realidad hay que llevar bien los colores propios. Tú hablabas de los fracasos. ¿Qué llamas fracaso? Un hombre como tú que eres tan optimista el otro día dijiste, por ahí pesqué un retazo en televisión y dijiste, yo entro siempre a todas partes pensando que soy el mejor. ¿Qué es lo que hacemos los que competimos en el deporte? Claro, claro. Porque no vamos a perder, ¿no? Y este es el deporte de la vida. Entonces, resulta interesante. ¿Cuál es tu concepto del fracaso en un hombre que... No, yo soy ganador. Yo soy ganador. Para mí, yo soy el mejor. en respeto al prójimo. Pero dentro de mi profesión yo me considero el mejor. Y siempre salgo en ganador. Ahora, lo que pasa es que yo te digo, esa es la opinión con respecto a mí. Y es mi opinión. La opinión de la gente puede ser diferente. Pero si yo no llevo este prisma, este concepto, y no salgo con este convencimiento al escenario, desmerezco. Pero tú me hablaste de fracaso. Yo quiero saber qué piensas. Pero lo que pasa es que ahí me siguen... ¿Es como un knockdown de boxeador o como un knockout? Esto se sabe. Lo que pasa es que la gente a veces no piensa lo mismo. Será muy ganador, será muy triunfador este tipo, pero a mí no me gusta. ¿Ves? Por ahí puede haber... O sea, la simpatía o antipatía de los seres, claro. También puede haber... No puede haber intereses creados, por ejemplo, de otros cantantes que en esta época, en algunos países, se utiliza que se les paga a un grupo de personas para que te silben a ti y pueda el otro artista de ese representante cinética pueda triunfar, ¿Ves? Entonces, a mí me han aguchado muchas veces, me han tirado monedas al escenario, me han dicho ándate pesado. Pero eso es un estímulo, ¿eh? No deja de ser. Es un estímulo, Claro, tienen que pagar para que uno no guste. Entonces, he tenido fracasos en ese tipo. He tenido fracasos también como persona cuando no han sido lo sincero que el hombre tiene que ser. Cuando tienes que argumentar alguna cosa que no es cierta para poder lograr ciertos fines cuando no he sido auténtico. Siempre la falta de autenticidad se descubre. La falta de sinceridad también con el tiempo se descubre. El hombre que recurre a una cantidad de subterfugios para caer simpático no siéndolo tan bien. Entonces, yo creo que lo mejor de todo hay que ser simpático y saber de tus limitaciones y ser como uno es. Un autor, que no creo que sabía mucho de mujeres porque dicen que tuvo malas costumbres, pero él decía que a las únicas que se le puede mentir y no ser auténtico eran las mujeres. ¿Qué piensas de eso? A la única... Mire, yo respecto a las mujeres no puedo hablar mucho. Estaba leyendo una cosa muy importante que dice que la mujer es para amarla, no para comprenderla. Sí, es verdad. Entonces, yo me limito nada más que amando a la mujer y no intento meterme por esos caminos tan complicados. Porque la vida de un artista es un poquito la conquista, tú tienes que vivir un poco de esa conquista. ¿Qué piensas del amor después de eso? ¿O el amorío? Es que el amorío es diferente al amor, ¿no? El amor es tan difícil definirlo y que hasta resulta mejor el amar sin saber lo que es el amor. Intentivamente. Intentivamente. Todo el mundo trata de definir el amor. Pero, ¿saben, sería como hablar de Dios, ¿ves? Definir a Dios. No podemos decir que Dios es determinadamente así, sino que Dios es, dicen, ¿no? Entonces, eso es bastante amplio. Dios sencillamente es, es, y es bastante grande. Ahora, definir el amor es como definir a Dios. No se puede definir. Y lo mejor que se puede hacer, como te decía, es amar. San Agustín te decía, sí, San Agustín te decía, ama y haz lo que quieras. Y yo parto de ahí, ¿ves? Nos habíamos quedado en el amor, en el que tú habías hablado de San Agustín. San Agustín que dijo que la peor corrupción es la de los buenos. ¿Qué piensas tú de eso? Tú que has sido bueno. La peor corrupción es la de los buenos, claro. Pero también te dicen otros señores, San Agustín ha sido un santo extraordinario. Además, un hombre que ha tenido el gran valor de la síntesis, no es retórico, es un hombre que va y dicen dos frasecitas, cosas que que te pueden cambiar tu vida. Nuestro Señor dice por ahí, nuestro Señor Jesucristo, dice que semilla que no se pudre no germina, no da fruto. Y hay otro que dice el que es más grande el que se ha levantado que el que no ha caído. Indudablemente que es terrible que un bueno caiga, ¿no? Pero a veces considero yo que como te dice nuestro Señor, una semilla bonita, impecable, brillosa, con colores, si no da fruto no sirve para nada. Tiene que entrar en la tierra, podrirse con los gusanos para que pueda dar ramas, árboles, frutos. Y hablando de gente buena y de gente mala, estas son preguntas más o menos comunes. La mejor persona que tú has conocido, fíjate que es grande. Es un hombre que se llama Conrado Bacaro. ¿Por qué? Hay que decírselo a la gente para que a ver si indica Conrado Bacaro. Se llama Pitín. Pitín yo lo conocí en Argentina, él es chileno, vive en Argentina y considera Argentina, no te voy a decir su segunda patria, considera que Argentina es como su patria, exactamente igual. Para mí, yo que he estudiado el Evangelio, yo que he intentado dar clases en algunos retiros espirituales. A veces lo he hecho por un poco demagogia para que se sepa. Todo esto lo estoy diciendo porque es cuando uno tiene que abrirse realmente. Porque ya no estoy vivo se supone, ¿no? Y demagogia te voy a decir porque por ahí he invitado a algunos periodistas cuando ves que doy una charla y es una actitud no sincera, ¿ves? Entonces, otra persona por ahí no se puede dar cuenta pero tu conciencia sí te lo dice. Y era un buen relacionador público de la fe, el mejor relacionador público de la fe a mucha gente de estos sermones. Entonces, Pitín Bacaro llegó a Buenos Aires en el año 1154. Nosotros habíamos sido nadadores de la Universidad de Chile acá. Y Pitín llegó muy pobre ya. Yo tuve oportunidad de atenderlo con una casita que nos habíamos comprado en un barrio de Buenos Aires. Se le invitó a comer en repetidas oportunidades, él tenía hambre. y Pitín era un hombre con una relativa cultura, pero con el don propio que te puede dar Dios, el de la inteligencia. No es, no era lo cuás, no era un hombre que se expresaba muy bien, pero sí era un hombre que dilucidaba bien. Dejé de verlo durante muchos años y tuve oportunidad de atenderlo cuando me vino mi éxito en el año 1960-61 en Buenos Aires. Él se enamoró con su mujer con la canción El Reloj Mía y lo atendía en repetidas oportunidades cuando él fue a mis audiciones de televisión y yo le di un beso a sus hijos y los invité a comer y nos vimos con el mismo afecto que en un comienzo cuando él llegó muy pobre a Buenos Aires. Él seguía pobre viviendo en un barrio muy humilde. Posteriormente en el año 1975 espérate el año más el año 77 que llegué a Buenos Aires últimamente me recibió Pitín Pacaro yo lo llamé por teléfono porque me dijeron que estaba muy bien y yo llegué con una mano atrás y otra atrás también con las dos manos atrás. Después de haber triunfado. Después de haber triunfado pero llegué muy mal porque había estado dos años aquí en Chile y en Chile no no tuve el eco que yo había pensado recibir. Había dado tanto por mi país fuera y no recibí en mi país nada. Los empresarios artísticos no me consideraron la televisión me dio vuelta a la espalda y esto te lo digo ahora porque esto no va a salir al aire hasta que yo me muera y no quisiera ofender a nadie en vida. entonces yo vine a buscar flores a mi país y coseché piedras entonces me fui desmoralizado te voy a decir además que me había fanfarronado muchos años con mi mujer que es argentina que mi país es un país muy reconocedor y aquello de que el pago de Chile es mentira y todo esto le dije mi mujer con mucha discreción con mucha diplomacia me dijo Antonio lamentablemente tienes que irte de acá aquí no se te quiere al menos las empresas es probable que el pueblo te salude te aplauda y te quiera te pida un autógrafo pero tú no vives de eso tú vives tú no puedes pagar con autógrafos el alquiler de una casa la luz el gas el teléfono en este tiempo hay teléfono hay gas en este tiempo todavía tenemos cierta dependencia del petróleo no sé para qué entonces qué cosas habrá bonitas entonces me acerqué a él él me vino a buscar al hotel y me vino a esperar en un auto último modelo Mercedes Benz se llaman o se llamaban y me dijo mira perdón Antonio que haya venido este auto pero lo que pasa es que yo tengo más de mil y tantos obreros tengo soy el primer restaurador de barcos aquí en Argentina y estoy en cuanto a dinero rico pero soy muy pobre pobre espíritu me dijo este hombre me regaló un automóvil último modelo este hombre me invitó a vivir a su casa este hombre me presentó personas que pusieron capitales para que yo trabajara este hombre nunca me cobró el auto que me dio me dijo te cobro 10 mil dólares y dentro de 30 años me pagas la primera cuota y no solo eso los amigos que yo le presenté a él que le hicieron alguna monería una gracia en su casa tocando la guitarra y cantando él muchas veces que dentro de su riqueza tuvo que pedir dinero prestado a una financiera para poderle comprar una casa a un amigo que lo iban a expulsar porque no pagaba sus alquileres a dos amigos míos le regaló casa a diferentes personas le regalaba personas que lo estafaron a él personas que lo han estafado cuatro veces en 500 mil dólares parciadito Antonio me rindo creo que cuando me pregunten a mi el mejor hombre que vos yo voy a decir que fue este hombre que se llamaba pero yo creo que ahora me digas cual fue el peor que conociste el hombre más malo el hombre más malo que he conocido en mi vida el más miserable o el más despreciable yo a veces juego a esto porque a las generaciones futuras hay que decirle mire los que son despreciables hay alguien que lo cuenta un día ni siquiera aunque sea por ese santo qué te puedo decir despreciable o el peor hombre el peor ser el peor ser que yo haya conocido a ver espérate es que no he conocido gente tan 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 mala en Portugal me dijeron una vez que en Madera mira Antonio y cuando yo le dije ustedes son muy buenos ellos me dijeron mira Antonio en esta isla no hay buenos ni malos hay sanos y hay enfermos entonces yo te podría decir cuál es el más enfermo que he conocido a ver o que me haya hecho más daño a mí o me haya hecho mucho bien a mí y le haya hecho mal a los demás a ver quién te puedo decir no me acuerdo realmente y esto te lo digo con la sinceridad porque ya te digo se supone que yo no estoy vivo así que qué me importa te voy a preguntar una cosa bien antipática ¿qué eres políticamente tú? ¿dónde estás situado? yo soy tengo tendencia social cristiana digamos cristiana social creo que va a ser con los años la que va a predominar en el mundo el socialismo cristiano nunca me he inscrito por nada pero considero que el compartir los bienes es bueno la gente que tiene talento compartir sus valores con la gente que no lo tiene con el indigente es importante y luego todo eso a través del de la persona inspiradora de todo esto que ha sido Cristo ¿no has pensado nunca tomar un camino a la política? ¿tú ves que Ronald Reagan ahí ha estado dos veces somos amigos somos amigos yo también lo he entrevistado es una persona muy agradable no, yo no tengo talento para hablar en público la gente dice que sí y lo haces cada vez que tomas un micrófono ah, sí en un micrófono sí eso va a ser política sí, pero así frente al público hablar frente a multitudes me inhibo ¿qué es el dinero para ti, Antonio? el dinero es un medio de vida que han inventado que se ha inventado para poder pagar para para simplificar lo que uno puede llevar para no haber trueques no puedo llevar un zapallo en el bolsillo para poder cambiar por por este un kilo de arroz ¿ves? esa esa cámara que tienes ahí enfrente representa un poquito la posteridad yo quiero que mirando a esa cámara ¿no a mí? le digas a esa gente que ya no va a ser de nuestro tiempo le dejes un mensaje un mensaje espiritual un mensaje o una crítica lo que tú quieras así dicho bien de bien cara a cara si hay que ser duro duro como tú lo sientas o lo vienes amigo yo no sé si para qué entonces se habrán ido los defectos que tenemos nosotros los chilenos que son frutos de la indiferencia que ha tenido cierta oligarquía en nuestro país hacia nuestro pueblo hacia el indigente espero que se hayan superado todos aquellos complejos esas inhibiciones propias que tiene el chilenos en este momento que es tímido y la timidez aparte de inhibir te retrae y no te deja avanzar trata de ayudar a tu compatriota trata no solamente de ayudar a tu compatriota sino que al extranjero que viene acá trata de ayudar viejo al que está siempre más abajo de tú siempre hay algo o hay alguien más bajo que nosotros económicamente con enfermedades intelectualmente nuestro fin aquí en la tierra si bien hemos venido a vivir no ha sido solamente para venir a disfrutar de los bienes materiales sino que hemos venido con el fin de poder ayudar al prójimo que también es una de las satisfacciones aparte de materiales espiritual hermanos se emplea actualmente la palabra hermanos porque si lo somos soy un hermano que se te ha ido un hermano que te deja el recuerdo de su vida que espero que hasta los últimos años que me hayan quedado de vida haya sido un ejemplo de alegría esencialmente alegría el ser humano es el único que está facultado para poderse reír no hay ningún otro animal que pueda hacerlo y hay que aprovechar esta risa y la risa es el producto de un chiste es el producto de una buena acción es el producto de buenas actitudes en tu vida y de tener en paz tu conciencia acércate lo más que puedas por muy superior que te creas a alguien que si es superior a todos nosotros a Dios inclina la cabeza no interesa que religión tengas a tu Dios entiéndelo a tu Dios habla con el dialoga con el el te va a contestar solo deseo para para el futuro del día de hoy que tu estas viendo este programa nuestro país no solamente vaya para arriba sino que tratemos cada uno de nosotros de hacer de nuestra América y del mundo un solo país eso es todo hermano te va a parecer frívolo después de este mensaje lo que te pregunto ¿cuántos discos has grabado en tu vida? no me acuerdo viejo y tu sabes que yo era muy mentiroso hasta hoy día yo debo haber grabado mira yo te voy a decir unos cuarenta long plays treinta y tantos long plays pero para toda la gente le digo sesenta long plays me da más caché pero lo importante es esto porque yo te voy a pedir ahora ahora sin una gran orquesta y sin nada esa canción que más te gusta que me la dejes así a capella que me la dejes en este momento ya está te la canto solo los tontos lloran por amor los pobres tontos dan el corazón pero los otros que usan la razón de esa manera pierden lo mejor solo los tontos corren sin pensar los pobres tontos que pueden fallar como podrán los sabios fracasar si en el amor no saben comenzar es que el amor no es cuestión de inteligencia ni una cosa que la ciencia llegue bien a comprender es muy feliz con bastante más frecuencia el que sigas todo entrega que el que trata de entender solo los tontos dicen la verdad nunca sus almas tratan de ocultar los sabios viven en la oscuridad y algunos mueren sin llegar a amar Antonio muchas gracias viejo por el tiempo por la historia por lo profundo las cosas que has dicho y por la sinceridad que además se te ha notado gracias viejo y este ya saben ustedes donde nosotros estamos juntos en este momento donde nos vamos a encontrar no, donde nos vamos a encontrar donde ya estamos juntos donde ya estamos, sí Antonio Prieto murió en 2011 nos dejó esta entrevista desde Profundis que acabamos de ver nos dejó también el recuerdo de sus canciones de su voz de su amabilidad de su simpatía y también nos dejó este mensaje hacia los chilenos que acogiéramos a los inmigrantes que sepamos ser tolerantes y amables con ellos veamos en la próxima oportunidad otro programa de In Memoriam de un chileno de un jardín de un jardín que sepamos que sepamos de un jardín Gracias por ver el video.